¿Qué es lo que pasa cuando es succionada o jalada o cuando baja la presión? Aumenta mucho su tamaño, esa burbujita. Sigue siendo pequeña, pero aumenta miles de veces su tamaño y posteriormente se relaja, es decir, la onda de choque la deja en paso, vamos ya, no hay variaciones de presión. Y después de una fase estable, lo que sucede es que se colapsa. Colapsa violentamente y este colapso emite microjets como chisguetes de líquido a velocidades de 400 metros sobre segundo. Es algo impresionante. Y estos microjets son capaces de incluso perforar metal. Es un problema que tienen muchas veces en turbinas de aviones o turbinas de generadores de energía eléctrica, en barcos, es un problema muy, muy grave. Aquí nos ayuda para romper los cálculos renales. Entonces, si encontramos un método para aumentar la cavitación, que estamos estudiando, eso es uno de los temas de investigación, vamos a platicarlo un poquito. Podemos lograr que el cálculo renal se desmorone mucho más rápido. Esto es una imagen, rápidamente pueden ver una burbuja antes y después de que le pega una onda de choque y ver cómo queda. Aquí tenemos una burbuja en colapso. Vamos a ver la anterior. Fíjense en esta parte. Esto es el microjet. Tiene la forma como de un toroide, como si fuera una dona. Es muy pequeña. Esto mide el orden de un milímetro de diámetro. Está en agua. Esto es una superficie. Esto se hizo en un laboratorio, no dentro de un paciente. Sobre una superficie metálica. Y este chisguete que sale a cientos de metros sobre segundo va a perforar esta lámina. Porque lleva una velocidad, una energía impresionante. Es un fenómeno muy, muy localizado. O sea, no es que este microjet, este chisguete vaya a salir a través del paciente, una cuestión de ese tipo. Es en una región muy, muy pequeña. Y temperaturas muy, muy altas, pero en regiones muy pequeñas. Entonces, bueno, eso es lo que sucede un poquito así con la cavitación. Y el efecto que podemos ver en nuestros modelos de cálculos renales es esto. Este es el modelo antes y este es el modelo después. Y si se pueden dar cuenta, aquí está todo como tacarizo, como picoteado. Como si hubiéramos agarrado un alfiler y le hubiéramos dado ahí, le hubiéramos hecho agujeritos. Eso es lo que sucede. Y vamos a ver si tenemos otro mecanismo. Otro mecanismo, bueno, ¿qué es lo que deseamos en el caso de la fractura de cálculos renales sin cirugía? Pues lo que requerimos o lo que queremos son fragmentos muy pequeños. No queremos fragmentos grandes como esto. Fíjense que esto tiene forma, esto es como un cristal. Esto corta, tienen filo realmente. Lo que queremos es arenilla de este tipo. Estos cálculos se rompieron dentro de nuestros generadores experimentales, se pulverizaron y pues es un poquito para comparar y ver cómo están funcionando. Pero lo que se está buscando es esto, para poder eliminar esas arenillas sin problemas. Otra imagen de un cálculo artificial. No sé bien por qué se me coló esta. Bueno, podemos ver que en este caso la onda de choque entra de abajo hacia arriba. Otra vez está en vitro dentro de una bolsita de agua dentro de un generador de ondas de choque. Aquí no se ve cómo se generó la onda de choque, pero ya se pueden imaginar el reflector que les comentaba, ¿verdad? Y sube la onda de choque, se concentra aquí. Esto es antes y esto es después de unas cuantas ondas de choque. Estas arenillas protegen a las siguientes ondas de choque. Entonces, lo que se ocurre, pues sería qué cosa. Si estas arenillas ya están protegiendo aquí al resto del cálculo, que también lo quiero romper, bueno, pues qué tal si le doy en otra dirección. Y no sé si en la siguiente diapositiva, sí. Qué tal si le pegamos por varios lados a ese cálculo para que sea más eficiente. Y efectivamente, hay un equipo italiano en el que se puede girar el generador de ondas de choque para que podamos atacar el cálculo renal de diferentes direcciones y ser más efectivo. Este es uno de los aparatos más, bueno, mi aparato preferido. Fíjense, sobre todo en este lado. No me refiero tanto a la foto del aparato, sino en sí al diseño. Muy, muy, digamos, eficiente en el sentido de que es muy versátil. Aquí podemos girar el intensificador de imagen, podemos girar el generador de ondas de choque y con eso realmente atacar el cálculo desde diferentes puntos. Pero es un equipo bastante caro. Bien. Aquí, bueno, nada más rápidamente para mostrarles. Esta es una imagen que les muestro muchas veces a los urólogos que les doy pláticas de cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas, porque hay mucho desconocimiento de los usuarios de equipos de litotripsia extracorporal. Y lo que les comento es la importancia de que el paciente, bueno, el cálculo, esté exactamente colocado en el lugar adecuado. Por ejemplo, aquí. Antes, tenemos tres modelitos a cinco milímetros de separación. Este es el único que está en la posición adecuada, en el foco del reflector, donde se concentran las ondas de choque. Después de 200 zonas de choque, se empieza a fracturar. Después de 600 zonas de choque, el único que se fractura es este y estos prácticamente están intactos y eso únicamente a cinco milímetros de separación. Eso va un poquito así al margen aquí, pero para estas prácticas que les doy a los médicos, estas cosas son muy interesantes o, bueno, muy importantes, darles algunos tips de cómo sí y cómo no posicionar al paciente y qué errores se pueden permitir y cuáles no. Ahora, la pregunta es, ¿investigación aún se requiere? ¿Para qué queremos investigación? Si esto ya está funcionando bien, un 90% de éxito tal vez. Si, bueno, ya un desarrollo de tantos años. Pero yo creo que es lo mismo que si, ahorita les digo, pues mi laptop que traje ahorita funciona muy bien. Bueno, hace rato no funcionó tan bien, por eso llegué un poco tarde, pero en general funciona bien. Y a lo que voy es que en un año, en dos años, esa máquina, pues yo creo que ya ni siquiera se la podía regalar aquí a alguien porque ya no les interesa. O sea, hay una evolución muy rápida y obviamente sucede lo mismo con los equipos médicos. Afortunadamente, vuelve a lo mismo. Eso nos da trabajo a nosotros. Tenemos en el campus de la UNAM en Jurequilla, un laboratorio de ondas de choque con una buena cantidad de equipo ya, tanto de litotriptores, así se llaman estos aparatos para romper cálculos renales sin cirugía, como generadores experimentales. Pueden ver, bueno, aquí algunas imágenes así nada más para que se den una idea. Ojalá nos visiten algún día. Este es un litotriptor, parte de un litotriptor que nos donaron de un hospital en Londres, en Inglaterra, y lo usamos nada más para experimentación, no para tratamiento de pacientes. Incluso le pusimos una tina mucho más chica. Este aparato es el que vieron, no sé si recuerdan, el que les dije que es la primera generación, donde estaba una chica como en una especie como de robot camilla que se sumergía dentro de la tina. Es el mismo, nada más que es una parte, es únicamente el generador de ondas de choque. Los controles, tenemos otro equipo piezoeléctrico con el que estamos haciendo experimentos. También es un equipo clínico que estuvo funcionando en el IMSS hasta hace poco. Un equipo pequeño, muy parecido a otro que vimos ahorita en la fotografía, y seguramente muy parecido al que se usó para tratarla a usted. En este caso el paciente se recuesta sobre esta camilla y la onda de choque se genera aquí adentro, otra vez con la descarga eléctrica y este es el reflector. Y la onda de choque sale en esta dirección, el paciente se sube un poco a la camilla, el paciente se pone en contacto con esta membrana, y ya no es necesaria esa tina tan grande, que obviamente complica mucho las cosas en muchos sentidos, tanto clínicos como técnicos. Aquí está nuestro desorgullo en el sentido de que lo construimos nosotros ya hace 15 años en el laboratorio, y es el caballito de batalla con el que se hacen la mayoría de los experimentos. Y muchas veces comento que si alguien viene y me ofrece a cambio un equipo clínico precioso, aerodinámico, moderno y carísimo, probablemente no se lo cambie por este aparato. ¿Por qué? Porque este, aunque está más feo, aunque tenga tal vez tripas y cables por todos lados, tenemos la gran ventaja de que podemos modificar muchos de sus parámetros, o sea, podemos hacer experimentación con él. Este aparato no fue hecho para tratar pacientes humanos, hicimos algunos experimentos, algunos tratamientos en animales, pero está enfocado a investigación 100%. Tal vez ahorita tendría que platicar, bueno, qué es lo que hacemos con todo este equipo que tenemos y con estas problemáticas que de alguna manera les he platicado, qué es lo que hacemos en el laboratorio. Por un lado, hemos mejorado, o quiero pensar que mejorado, y aparentemente las cosas van bien, la forma, los materiales de los electrodos que están en las bujías, o sea, los pedacitos de metal entre los cuales se generan las descargas eléctricas, eso se estudió ya hace bastante tiempo y se obtuvieron algunos resultados. Ahorita tenemos muchos proyectos, tenemos varios proyectos, voy a mencionarles solamente unos cuantos, por ejemplo, en el que la propuesta o la hipótesis es si dos ondas de choque son mejor que una, pero no en el sentido de que, bueno, ya les había comentado que un tratamiento requiere de 100 o de 1.000 o de 1.500 ondas de choque para pulverizar un cálculo. Entonces, bueno, en el sentido de que dos obviamente son mejor que una. No me refiero a eso, me refiero a que si enviamos dos ondas de choque con una separación extremadamente corta entre ellas. Millonésimas de segundo generamos una y millonésimas de segundo después generamos otra. ¿Por qué lo hacemos? Recuerden que una onda de choque lo que produce es este aumento en el tamaño de las micro burbujas que están en torno al cálculo y si ya no emito en los siguientes, en las siguientes millonésimas de segundo otra onda de choque, bueno, pues esa burbuja colapsa y genera cierto daño. Pero, ¿qué tal si antes de que se colapsen esas burbujas emito una segunda onda de choque? Estos son millonésimas de segundo de separación, esta onda y esta. Emito una segunda onda de choque y ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es aplastar, darle un empujón muy, muy fuerte a esa burbuja y aumentar el colapso. Entonces, esas dos ondas de choque tan, tan pegadas en tiempo lo que generan es un colapso mucho más violento y por lo tanto un daño, se genera un daño mucho mayor al cálculo remal. Eso es así, bueno, muy, muy por encima un poquito la teoría que hay detrás de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Con el sistema electrohidráulico, el de descargas eléctricas en agua, con un reflector que en vez de ser como el que ya vieron, el que se usa en todos los hospitales, simétrico en torno a este eje, el eje longitudinal, esté formado por dos partes, esta parte más grande y esta parte más chica, de tal manera que una onda que se refleja aquí tarda más tiempo en llegar que la que se refleja acá y además lo diseñamos para que tenga dos focos, que la energía se concentre en dos regiones diferentes. Eso produce ese cambio en tiempo de las ondas de choque y además un desfasamiento espacialmente en cuanto al lugar en donde llegan las ondas de choque. Entonces, bueno, la pregunta era, hay que probar efectivamente si efectivamente esa innovación funciona, si efectivamente funciona, ¿qué quiere decir? Quiere decir que fracturen más rápido los cálculos renales, que los pulvericen mejor, más pequeño el polvo y que cause menos daño a los tejidos. Entonces, el siguiente paso, bueno, el primer paso fue probar, hacer estas mediciones de presión que ya les había comentado, estos registros que podemos nosotros leer y saber cómo está funcionando el sistema con diferentes reflectores, diferentes formas en nuestro MEXILID, usando modelos artificiales de cálculos renales, estos patrones, y empezarlos a fracturar y ver cómo se fracturan, si se fracturan más rápido o no. Demostramos que efectivamente se fracturaron más rápido. Pero entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos y que obviamente nos hacen los médicos es, muy bien, eso se ve muy bonito en una bolsita de agua ahí metido en tu aparato, pero esto va a estar dentro de mi paciente y mi paciente tiene un riñón y yo no quiero que les hagas el riñón con esas ondas tan de monuevas que estás proponiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos queda de otra más que abandonar el proyecto y decir, bueno, hay que dejarlo en el archivero o hacer intentos, hacer pruebas, ensayos con animales en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Simplemente por razones legales también no podemos aplicarlo directamente a pacientes humanos. Entonces, lo que hacemos en este caso colaboramos con el nuevo Hospital Civil de Guadalajara y evaluamos el daño que este nuevo sistema genera. Pueden ver aquí a un perro que está sometido a ondas de choque. En un caso colocamos el sistema convencional, reflector convencional. En el otro reflector, en otro grupo de perros, este reflector tándem, reflector novedoso y comparamos el daño a los tejidos y resultó que afortunadamente el daño a los tejidos no es mayor con el sistema novedoso. Entonces, eso nos abre las puertas para dar el siguiente paso, que el siguiente paso es aplicarlo clínicamente. Ya se está haciendo un protocolo para aplicar esto clínicamente. Pero antes de eso, estamos sacando muchísima información con otro dispositivo, que es con el equipo piezoeléctrico. Con el equipo piezoeléctrico es mucho más fácil generar estas dos ondas de choque y mucho más fácil variar la separación entre ellas. No necesito un reflector diferente para cada separación de estos pulsos, de estas ondas de choque. Esto es un equipo experimental que se armó así, de manera improvisada para probarlo. Pueden ver aquí el sistema convencional, emite una onda de choque nada más, después pasa del orden de un segundo y llega a la siguiente. Pero un segundo es una eternidad en esta escala de tiempos. Esto sería larguísimo. Aquí, en el caso tándem, en las dos ondas de choque, se puede ver que después de muy poco tiempo llega a la segunda, que es la encargada de aumentar la cavitación, de hacer que estas burbujitas imploten, que generen mucho más energía y mucho más daño. Esto lo probamos también en vitro y efectivamente los cálculos se rompen más rápido. Lo hicimos ahí en el laboratorio y nada más rápidamente, vean esta gráfica, esto hacia acá es fragmentación, o sea que entre más alta esté la curva, las cosas van mejor, se rompe más rápido la piedra y esta es la separación entre las dos ondas. El máximo lo tuvimos, lo tuvimos con una separación entre esas dos ondas de 400 microsegundos, 400 millonésimas de segundo. Comparado con un equipo convencional, la eficiencia más o menos anda entre 6 y 7. Entonces, si se dan cuenta, esto es un aumento impresionante. Pero volvemos a lo mismo. La misma pregunta, ¿es esto más dañino a los cálculos, perdón, al riñón? Y para eso, bueno, tenemos que dar el segundo paso. Instalamos el sistema que vieron sobre la mesa de laboratorio, así un poco improvisado, lo instalamos en un equipo clínico, en un equipo de litotripsia, piezoeléctrico, y lo estábamos probando, entonces estamos haciendo pruebas en vivo con conejos que están en proceso para nuevamente demostrar que el daño o probarse el daño a los tejidos no es mayor. Muy bien, otro proyecto que estamos trabajando es lo siguiente, más ondas de choque dañan menos. Eso es algo que se descubrió hace relativamente poco, que un tratamiento que le llamamos ahora profiláctico de ondas de choque de muy baja energía antes del tratamiento de litotripsia de alta energía protege al riñón. Hay razones por las cuales hay una vasoconstricción, en fin, pero algo le sucede al riñón de tal manera que queda protegido para ondas de choque subsecuentes. Entonces, esto es interesantísimo y efectivamente es eso, más ondas de choque dañan menos. Y la idea es la siguiente, si se hicieron experimentos con riñones en cerdos, 2.000 ondas de choque a una energía alta, una energía del tipo que se necesita para romper piedras en los riñones, o sea, esto es lo que se usa en todo el mundo y hay daño, siempre hay daño. Cualquier paciente, lamento decirlo, pero sí hay cierto daño al riñón. Obviamente no se compara con los daños que implica una cirugía o otras técnicas, pero hay daño. Ahora, si aplicamos antes de esto 2.000 ondas de choque pero con muy baja energía y después damos el tratamiento convencional de litotripsia con 2.000 ondas de choque de alta energía, o sea, exactamente lo mismo que aquí, no hay daño. El daño es prácticamente imperceptible. Eso que nos dice, bueno, se antoja darles a todos los pacientes un tratamiento previo con ondas de choque de baja energía. Y lo que estamos estudiando nosotros ahorita es qué tan baja tiene que ser esa energía. Y como los equipos convencionales tienen una energía mínima y no se puede bajar de eso, estamos diseñando un sistema con el cual podemos detectar cuál es el umbral mínimo para el cual todavía sucede esto. Porque si podemos bajar más esta energía todavía, bueno, pues mejor, porque estamos causándole menos agresión todavía al riñón. y lo que proponemos es este tratamiento que le llamamos profiláctico fuera de foco en vez de concentrar la energía en el riñón la concentramos fuera del paciente y en esta región aquí se concentra la onda de choque, pero en esta región todavía hay presión, pero es una presión mucho menor. Y bueno, pues para no complicar las cosas, lo que estamos tratando de hacer es ver cuál es ese umbral mínimo y ya tenemos en marcha experimentos en el hospital, en el hospital civil en Guadalajara que son nuestros colaboradores en lo que se refiere a experimentos en vivo ya a escala un poquito mayor. Nosotros aquí en Juriquí hacemos algunos experimentos ahorita con conejos por ejemplo, pero el modelo animal más conveniente, más adecuado para el aparato urinario o el animal que más se nos parece en muchas cosas pero en cuanto al riñón es el cerdo. O sea, el riñón de cerdo joven es muy parecido a un riñón de un adulto humano. Entonces, por eso es el mejor modelo y se usa en todo el mundo para este tipo de experimentos.